En sí, la crianza de insectos es una de las herramientas básicas de la investigación de la entomología y se puede utilizar en realidad para muchas cosas. Dentro de todas estas cosas en las que podemos valernos de una crianza de insectos, he seleccionado algunos para que ustedes se den cuenta de cuán importante es la crianza de insectos para los estudios entomológicos. Bueno, creo que no es un misterio para nadie de que también se crían insectos con el fin de producir una sustancia de beneficio. Creo que el clásico ejemplo que todos conocemos es la crianza de abejas para obtener sustancias como la cera, como la miel, como los propóleos, la jalea real. Eso es mundialmente conocido. Incluso también se cría abejas con el fin de obtener la toxina que ellas tienen cuando pican. Cuando una abeja viene hacia nosotros y nos pica, tenemos un dolor porque ese dolor es causado por la apitoxina, que es la toxina que va a inyectar la abeja para poder causar la inflamación y el dolor. Porque se han hecho estudios en los que se ha demostrado que esa apitoxina también tiene efectos saludables para las vías respiratorias y para enfermedades valga la redundancia respiratorias. También podemos utilizar las crianzas de los insectos con el fin de estudiar su ciclo de vida. El ciclo de vida consiste principalmente, no solamente el comportamiento de dónde puede encontrarse una larva, dónde puede encontrarse una pupa o un adulto, sino también la duración que tiene cada uno de estos fases de desarrollo. Por ejemplo, podemos hacer el tiempo de incubación de un insecto, cuánto es que dura la fase de huevo, cuánto es que dura su estadio larval, cuántos estadios larval va a tener a lo largo de su vida, y también cuánto puede durar la pupa o cuánto puede vivir un adulto. Y el adulto, de repente, cuántos huevos puede poner. Todos esos datos los vamos recogiendo, no solamente para estudios de entomología pura, sino también para estudios de entomología agrícola, porque pueden ser factores que nos van a poder determinar, por ejemplo, hallando el tiempo de incubación, yo puedo saber, si es que voy a hacer una aplicación química, por ejemplo, saber qué distanciamiento en días puede tomar la primera aplicación con respecto a la segunda, si sé cuánto es el tiempo de incubación de una plaga, por poner un ejemplo cualquiera. Entonces, estos estudios del ciclo de vida son importantes y las crianzas nos ayudan también a cuantificar todos estos parámetros entomológicos. También se utilizan crianzas con fines de ensayos toxicológicos. Un ensayo toxicológico no es otra cosa que un ensayo de un producto químico o de algún controlador que ha sido formulado como un producto comercial. Se hace una crianza de individuos en la que se tiene individuos de más o menos la misma edad para poder en ellos hacer la aplicación del químico o del entomopatógeno para ver cuánto es la mortalidad y ver si conviene o no utilizar este producto o preferir otro del mercado. O de repente también para el desarrollo de productos químicos, las empresas que se dedicarán a la comercialización de productos químicos también harán sus crianzas y sus ensayos psicológicos tanto en campo como en laboratorio para poder cuantificar el porcentaje de la eficiencia de los productos químicos a tratar. También, bueno, los ensayos de enfermedades de insectos, como toxicológicos se refiere a lo químico, de enfermedades de insectos se refiere a los controladores biológicos. En las que tenemos hongos como ovelia, metarrhizum, paiselomises, podemos tener bacterias como bacillus turigensis o de repente nematodos, entomopatógenos como aquellos nematodos del género Stenernema. Podemos probar, hay diferentes cosas que puedan causar enfermedades en insectos, pero para eso es necesario tener una población de insectos. Puede ser de campo o puede ser también criado en condiciones de laboratorio. También es utilizada la crianza de insectos con fines de desarrollar químicos de importancia para el manejo integrado de plagas como lo son las feromonas. Las feromonas sexuales, que son las más utilizadas, son aquellas sustancias que vamos a utilizar con fines de monitoreo o con fines de captura de insectos. Y aquí la importancia de las crianzas, porque las feromonas sexuales suelen ser compuestos químicos que son muy específicos. Por poner nomás un ejemplo, una de las problemáticas más fuertes frutales que tenemos hoy en día es el problema de mosca de la fruta, en la que tenemos una especie que es la más peligrosa, que es Ceratitis capitata. Sin embargo, no es la única especie que tenemos en mosca de la fruta. Tenemos otras especies, como son las especies del género Anastrepha, en las que en el Perú tenemos más o menos entre 35 y 36 especies de Anastrepha. Y tenemos una de Ceratitis, pero la más peligrosa es la especie de Ceratitis. Si las feromonas sexuales son específicas a la especie, pues sería complicado hacerle una feromona sexual para cada especie de Anastrepha, teniendo en cuenta que son 35. Por ello se invierte y se ha desarrollado feromonas sexuales para la más peligrosa y para la que es más abundante en nuestro medio, que es Ceratitis. Y las crianzas nos ayudan también a poder recolectar, ver las sustancias químicas que ayudan a la hembra a atraer a los machos para poder sintetizar estas feromonas químicas. También, que es para lo que han venido seguramente ustedes por la publicidad y que es motivo de la conferencia ahorita, es de la multiplicación de los controladores, que es lo que vamos a ver hoy día en particular. Muy bien, entonces, antes de pasar a la crianza de los controladores en sí, que es para lo que ustedes han venido, vamos a hablar un poco de las crianzas de insectos. No es otra cosa que simplemente hacer la multiplicación, la reproducción de los insectos, pero en condiciones de laboratorio. Y puede ser cualquier insecto. Puede ser un insecto plaga, con el fin de, de repente, hacer un ensayo toxicológico, un ensayo de enfermedades de insectos, un estudio de las feromonas, por ejemplo. Pero puede ser también un controlador benéfico que yo voy a querer multiplicar con el fin de poder liberar en el campo para poder tener un efecto de control dentro de mi manejo integrado de plagas. Pero para el caso de los controladores, hay un factor a tomar en cuenta. Hay muchos controladores en los que vamos a necesitar sí o sí también una crianza adicional. Porque si es que nos ponemos en el caso en que queremos criar alguna especie de coccinélido, los coccinélidos son individuos que son llamados comúnmente las mariquitas. Si quisiéramos crear una mariquita, pues científicamente hablando, no se ha determinado aún dietas artificiales eficientes para las mariquitas. Por lo tanto, no solamente tendríamos que crear mariquita, también tendríamos que crear, perdón, también tendríamos que criar a las especies de las que se alimentan las mariquitas. Tendríamos que hacer entonces dos crianzas, la crianza de la plaga y la crianza del controlador, para poder tener ambas, cosa que la crianza de la mariquita, yo la voy monitoreando y la voy alimentando de mi crianza de pulgones para poder tener los alimentos necesarios para que la mariquita pueda desarrollarse. Entonces, hablando de crianza de controladores, vamos a hablar en la mayoría de casos, no todos, vamos a verlo ahorita, no todos, vamos a hablar de tener dos crianzas, la crianza de la presa y la crianza del controlador, o la crianza del hospedero y la crianza del parasitoide. Vamos a verlo en el transcurso de esta charla. Ahora, vamos a, como les comenté, vamos a ver principios. Entonces, vamos a ver qué son las cosas que tenemos que tener en cuenta paso por paso. Vamos paso por paso, entonces. Primer paso. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que tener en cuenta para establecer una crianza de controladores? Primero, tengo que tener en cuenta de que voy a necesitar casi al 100% dos crianzas, el de la presa y del predador, o del hospedero y del parasitoide. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos con el paso uno. El paso uno es que tenemos que tener un conocimiento detallado, un conocimiento completo del ciclo de vida del insecto que voy a criar y el ciclo y los requerimientos de este insecto, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando de mariquitas, que es un coccinélido. Vamos a poner el ejemplo de armonia, ¿ya? Queremos crear armonia. Perfecto. Vamos a tener la crianza de armonia, pero aparte tenemos que tener la crianza de un pulgón. Vamos a decir que vamos a crear afis, ¿ya? Entonces, vamos a tener que saber todo respecto al ciclo de vida de armonia y al ciclo de vida de afis, de manera en que pueda tener ambas crianzas bien encaminadas y puedo valerme yo de la población de afis que estoy criando para alimentar a la armonia. Ahora, no solamente es saber de qué se alimenta cada uno, no solamente es ver ese tema nutricional, es también importante cuantificar el ciclo de vida o buscar dentro de la literatura cómo es el ciclo de vida de estos insectos. Y vamos a este cuadro que lo han visto que todo acá es signo de interrogación. ¿Por qué? Porque estas cosas tenemos que nosotros investigarlas poco a poco con la literatura. Si yo voy a criar armonia, pues tengo que buscar yo en la literatura cómo es que en otros países con sus laboratorios a temperaturas controladas, cuánto es que dura el huevo, cuánto es que dura la larva 1, la larva 2, la larva 3, la larva 4, la pupa, el adulto, tanto del controlador como el de la plaga. Ver todos estos factores, el tiempo de incubación, cuánto dura los estadios larvales, cuánto puede vivir un adulto, cuánto del tiempo de la vida del adulto va a ser de oviposición, y durante ese tiempo cuántos huevos puede poner que es la capacidad de oviposición. Esto es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si es que, por ejemplo, yo tengo un huevo de insecto de mariquita en la que tendría que eclosionar en máximo 5 días y no eclosiona, pues algo está pasando mal. Hay que ver dentro de toda la crianza qué es lo que está pasando. O por ejemplo, si te dicen de que las mariquitas en óptimas condiciones llegan a adulto en tres semanas, en el momento, en las condiciones óptimas, y te está llegando en cuatro o en cuatro y medio, pues algo estamos haciendo mal. Tenemos que revisar el manejo a ver qué cosas nos está faltando. Entonces, este conocimiento es importante conocer la duración de todos los estados de desarrollo para ver cómo estamos yendo. ¿Estamos yendo bien? ¿Estamos yendo mal? ¿Los tiempos están coincidiendo respecto a la literatura? ¿Entonces vamos bien? O de repente lo estamos haciendo mucho más rápido. Estamos llevando el manejo de la crianza y la crianza está siendo en ciclos cada vez más cortos. Eso puede ser bueno, puede ser malo, ¿no? Porque no necesariamente por el hecho de que lo críes más rápido, quiere decir de que es mejor. Porque si bien es cierto, las etapas de huevo larva y de pupa pueden ser con un menor tiempo, de repente, bien, es más corto este periodo, pero de repente se reduce el periodo de oviposición o se reduce la capacidad de oviposición, ¿no? Entonces, estos números, estos valores son de crucial importancia. Ya, van a ser muy importantes y van a ser parámetro para ver si estamos haciendo las cosas bien. Entonces, primera cosa que tenemos que plantearnos para hacer la crianza, conocer al insecto, conocer al predador y a la presa. ¿Cuánto es que dura el ciclo de vida de estos insectos? Segunda cosa que tengo que ver, aparte de la duración, es su comportamiento. La preferencia por algún factor, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, este insecto, por ejemplo, vamos a poner el caso de crisopas. Las crisopas, cuando empupan, prefieren empupar en un lugar medio cerrado, en un lugar estrecho. Y si yo lo creo en un tupper, que no tiene lugares estrechos, el único lugar donde se me ocurre que puede empupar es cercano a la tapa, en la parte interna de la tapa, del tupper. Pero después, si es que tú no le brindas esos lugares para que pueda empupar, no lo va a hacer de la manera óptima o le va a faltar espacio. Entonces, tienes que ver las preferencias que tienen los controladores para tenerlos y preverlos dentro de tu crianza. Por ejemplo, para crisopas se ponen cartones corrugados, ¿no? Porque el cartón corrugado es un escondite donde la crisopa puede empupar. Entonces, tenemos que ver la preferencia de este insecto a cualquier factor. O, por ejemplo, si estamos hablando de chinches predadores, tenemos un chinche predador que es el género Oreus, que es Oreus insidiosus. Oreus insidiosus, para que pueda oviponer, necesita oviponer sobre un tejido vegetal para que pueda hacer la oviposición. Y si tú lo crías en un tupper sin más, pues no va a poder oviponer en el plástico, ¿no? O, requiere un sustrato vegetal para que pueda hacer la oviposición. Por eso que la crianza de Oreus insidiosus se hace en esquejes de camote. Se le ponen esquejes de camote para que Oreus pueda oviponer en los esquejes de camote, ¿no? Entonces, tenemos que ver esas preferencias del insecto en el ambiente, en su ciclo de vida natural que tiene la naturaleza, valga la redundancia, para que esas cosas que tenemos de conocimiento que hace el controlador o la plaga en el ambiente, poder de alguna manera reproducirlo en el laboratorio de manera artificial para que el insecto pueda completar bien su ciclo de vida. Así que estas preferencias, por algún factor, hay que tener en cuenta. O, por ejemplo, digamos que puede tener un comportamiento un poco caníbal, como, por ejemplo, las crisopas, ¿no? Las crisopas tienen un comportamiento un poco caníbales. Y si tú pones muchos individuos por tupper, puede darse un problema en la que, si no hay suficiente alimento, se comiencen a atacar entre ellos, ¿no? Entonces, importante saber el tema de los comportamientos para poder prever eso en el laboratorio. Ver también el tema de la alimentación, ¿no? Tú no vas a ponerle al controlador para que se alimente una presa de la cual no se vaya a alimentar, ¿no? Esto es más crítico en el tema de los parasitoides, porque los parasitoides son individuos que tienen una oviposición, o mejor, que tienen un rango de hospederos específico, ¿ya? Una especie en particular tiene preferencia por un hospedero para poder parasitar. Entonces, si tú le pones un hospedero que él no prefiere, pues vamos a tener problemas. Entonces, es importante tener el conocimiento del ciclo de vida del insecto y de lo que requiere el insecto para poder desarrollarse. Y bueno, acá también entra en detallar requerimientos ambientales como rangos de temperatura, rangos de humedad relativa óptimos para que podamos controlar y pueda darse de buena manera la crianza. Si es que nosotros tenemos una temperatura que no es óptima, vamos a verlo en estos tiempos. ¿Se va a demorar más? ¿Se va a demorar menos? ¿O va, de repente, disminuir la fertilidad de los huevos? ¿Va a disminuir la capacidad de oviposición? Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la crianza si es que no tenemos estos rangos de temperatura y de humedad relativa en conocimiento. Porque lo ideal en el laboratorio de producción de controladores, lo ideal sería que nosotros controlemos estas temperaturas, estas humedades, para que podamos tener la mayor eficiencia posible. Entonces, factor 1 y paso 1 a tener en cuenta es conocer bien, tanto a la plaga como al controlador, sus preferencias, el tiempo de su ciclo de vida para saber y con esta información trabajar. Y los requerimientos ambientales también. Segundo factor a tener en cuenta, ¿de qué alimento este insecto? Como mencioné, en la mayoría de casos de controladores, en la mayoría de casos, tiene que hacerse dos crianzas. En la mayoría de casos. Si son parasitoides, sí o sí, tienen que ser dos crianzas. Porque necesitas al parasitoide y al hospedero. Pero hay algunos insectos que los puedes alimentar de dietas artificiales. Principalmente son insectos fitófagos, ¿ya? No son tanto controladores. Entonces, esta información nos va a servir entonces para poder alimentar a las presas, ¿ya? A las presas. En menor medida, a los controladores, ¿ya? Por lo general, esto es para las presas. Hay dos tipos de dieta. Las dietas naturales y las dietas artificiales. La dieta natural es simplemente ponerle al insecto lo que come naturalmente. Si es Spodoptera frugiperda, el insecto que vamos a criar, pues vamos a darle cogollos de maíz. Si es, por ejemplo, Afis gozipi, que es un pulgón, pues vamos a tener que tener plantones en laboratorio para infestarlos con Afis y tener una crianza en laboratorio del plantón infestado. O, por ejemplo, si vamos a criar crisopas, pues vamos a alimentarlos de algún hospedero o de alguna presa que ellos puedan predar de manera natural. Entonces, vamos a ponerle los individuos que ellos predarían o consumirían en su hábito natural, ¿ya? En cambio, la dieta artificial es prepararle de manera alternativa otros insumos para que estos puedan alimentarse, ¿ya? Dentro de la dieta artificial, hay dos aspectos o hay dos tipos de dieta artificial. Está la dieta artificial olídica y la dieta artificial medídica. Vamos a ver las diferencias. La dieta artificial olídica son principalmente sustancias químicas totalmente puras. Acá podemos ver en la lista que son principalmente aminoácidos, ¿no? Sintetizados de manera química que, bueno, sabemos que las proteínas en sí es toda una cadena de aminoácidos que tiene una estructura compleja, que se van uniendo aminoácidos en cadena para que después se sostengan una distribución en el espacio que permitan formar las proteínas. Pero lo que pasa dentro del cuerpo del insecto es que el insecto después va digiriendo esas proteínas para degradarlas en aminoácidos y al fin y al cabo nutrirse de ellos. en el caso de estos alimentos olídicos ya se da el aminoácido directo para que el insecto lo pueda tomar. Simplemente va a depender del que cría hacer un balance óptimo de estos aminoácidos para que el insecto pueda ser bien criado. Entonces, eso va a ser fundamental. Pero para ello también hay que investigar, ¿no? Para ello hay que investigar acerca de sus preferencias de alimentación y sus preferencias de nutrición. Por ello importante y el primer paso es conocer bien al insecto en estos datos y a la presa para poder ver el tema de las dietas. ¿Ya? Entonces tenemos la olídica y la merídica. La merídica es una combinación de tanto sustancias químicas puras como sustancias químicas de repente un poco más complejas. Por ejemplo, acá tenemos el germen de trigo. El germen de trigo es algo ya más complejo, ¿no? Entonces, tiene una composición de celulosa de diferentes sustancias químicas ya más complejas. No solamente son aminoácidos sino que son ya cadenas mucho más largas de, por ejemplo, polisacarios, ¿no? Las levaduras, las sales, colesterol, agar, sucrosa. Estas son sustancias químicas puras, ¿no? Como aminoácidos y estas ya son más complejas, ¿no? Hasta incluso se dice que las merídicas puede ser también una combinación de ciertas sustancias químicas puras como las alaninas, argininas, y combinarlos con germen de trigo, combinarlos con frejoles, combinarlos con algún afrecho, con diferentes insumos para poder llevar a cabo ahí la alimentación. Lógicamente que esta alimentación olídica es una alimentación mucho más costosa, una alimentación mucho más avanzada en tecnología y esto no se va a ver en el Perú. Ya poco lo he visto, son poquitos los laboratorios que yo he visto que alimentan al insecto con alanina, arginina, ácido glutamático, glutámico, perdón, histidina, ¿no? He sido poco la verdad que yo he visto eso. Sí, lo que más se estila a utilizar son dietas merídicas en las que alimentas al insecto con afrecho, combinado con de repente miel de abeja, de repente alguna proteína por ahí que se le añade a esa mezcla, más se ve dietas merídicas que olídicas en realidad en nuestras condiciones, pero les doy esta visión para que ustedes en un futuro puedan tender a eso, puedan apuntar a tener una crianza más específica, más especializada, con más investigación y poder también obtener estos insumos a futuro, se den mejores resultados. Bueno, vamos a ver la composición de las dietas, lógicamente que nosotros tenemos que saber cuál es el componente nutritivo de cada una de estas dietas para poder combinarlos y hacer una proporción adecuada de carbohidratos, proteínas, lípidos, minerales, vitaminas. Muy importante saber, por ejemplo, una fuente de carbohidratos, sé que va a ser la sucrosa, el frejol, el salvado de trigo, las proteínas, sé que me las van a brindar las levaduras, el albumen de huevo, el polen, que este es un insumo muy utilizado para la crianza de ácaros, predadores, por ejemplo, los lípidos, poner un ácido graso, ver la manera de balancear estos insumos de aquí para poder tener una alimentación balanceada en cada uno de estos rubros. Y otra cosa importante también van a ser los fagostimulantes, los fagostimulantes, los fagostimulantes son sustancias que de repente no van a brindar de manera nutritiva algo, pero lo que van a hacer es inducir o hacer más suculento, más atractivo el alimento que le damos al insecto. Por ejemplo, hay un insecto que se cría mucho con fines de control biológico que es galeria melonela. galeria melonela es una polilla que se cría ¿por qué? Porque tiene una alta producción de larvas y esas larvas se utilizan para inocular con algunos hongos en tomo patógenos, para inocular con nematodos, para de repente crear algún parasitoide, para darle de comer a chinches predadores, para muchos fines. esta galeria melonela por ejemplo se lo alimenta con salvado de trigo y se le hace una combinación con comida de perro molida porque la comida de perro también tiene ciertos componentes proteicos que le ayudan al desarrollo de la larva. Se le da esa combinación ¿no? Se le da como que más o menos cuatro partes de salvado de trigo con tres partes de comida de perro molido y se combina de manera uniforme. pero para que el insecto pueda comerlo de manera más rápida se le pone y se le derrama un poco de miel como fago estimulante para que la galeria pueda desarrollarse y pueda comerlo de una manera más rápida. Entonces los fago estimulantes también van a ser cruciales e importantes. Pero también va a ser importante ver un tema de momentos de dieta los momentos de alimentación. hay algunos insectos que van a necesitar un mayor requerimiento de cierta proteína o de cierto carbohidrato en momentos determinados de su vida. Por ejemplo galeria melonela una anécdota que yo les puedo comentar cuando comenzamos con la con la crianza de galeria melonela éramos un poco inexpertos en esta crianza y lo que hicimos fue poner el salvado de trigo poner la comida de perro molida ponerle la miel y poníamos ahí los huevos de galeria melonela para que cuando estos se eclosionaran las árbitas podrían alimentarse del alimento pero al cabo de unos meses veíamos que las larvas morían y no sabíamos por qué si esa era la dieta y después investigando un poquito más tuvimos la orientación de una bióloga en la que nos comentó de que para que eso se dé a cabo de manera óptima la larva 1 de galeria melonela tenía una fuerte demanda en proteínas cosa que la comida de perro no puede suplementar de manera óptima por ello nos recomendó ustedes no pongan el huevo sobre el alimento pongan los huevos encima de una capa de polen porque el polen tiene esos componentes proteicos que las larvas necesitan la larva 1 se va a alimentar del polen y la larva 2 ya va a comenzar a consumir el alimento dicho y hecho una vez de hacer eso se pudo observar de que ya comenzamos a tener una producción masiva de galeria melonela entonces esas cosas también son importantes ver ver en qué momento de su ciclo de vida va a requerir alguna sustancia o proteína en particular les voy citando ejemplos de algunas crianzas porque si es que hablamos de cada una de las crianzas nos quedamos hasta el martes muy bien en algunos lugares más sofisticados se utilizan algunos antibióticos o preservantes para los alimentos con el fin de evitar que el insecto pueda ingerir algún microorganismo dañino y también con el fin de que estos alimentos puedan preservarse por más tiempo a veces el frío es una de las cosas que utilizan para preservar los alimentos pero también algunas sustancias químicas como preservantes pero esto como les comenté hacia eso nosotros tenemos que apuntar porque hoy por hoy no hay mucho uso de ello en el Perú hoy por hoy no digo que no se use digo que no es tan frecuente tenemos la terramicina como antibiótico el ácido sórbico formaldehido y los demás como preservantes el ácido clorílico también es un antibiótico que se utiliza en bajitas 5 por 1000 no 5% es 5 por 1000 5 partes en 1000 entonces para tener en consideración también esto otra cosa a considerar de las dietas artificiales vamos a hacer una comparación vamos a comparar qué diferencia tiene un individuo que tú lo alimentas con una dieta artificial y qué diferencia con un individuo que lo crías con una dieta natural vamos a poner ejemplo de los ácaros predadores bueno aquí hay una foto una crisopa mejor el ejemplo de la crisopa vamos a poner un ejemplo de la crisopa la crisopa lo que se suele hacer con la crisopa es alimentarlo de huevos de citotroga cerealela citotroga cerealela es un lepidóptero que se cría con el fin de que sus huevos sean utilizados para la parasitación de tricograma pero también para la alimentación de algunos crisopidos como crisoperra y cereocrisa ¿qué es lo que pasa si es que tú lo alimentas con huevos de citotroga cerealela en comparación a que lo crías por ejemplo con pulgones vamos a poner esas dos esas dos variantes si tú lo criaras alimentándolo únicamente con huevos lo acostumbras al insecto a alimentarse de huevos y conforme va pasando el tiempo va a acostumbrarse a alimentarse esos huevos por lo tanto conforme vaya pasando los ciclos de vida en laboratorio del insecto a lo largo del tiempo va a haber una pérdida de la capacidad de predación porque la crisopa está acostumbrada de repente a alimentarse el pulgón cazándolo persiguiéndolo de repente con cierto forcejeo y ese constante rigor en la caza le daba la capacidad de predación y la voracidad que el insecto necesitaba para poder causar un buen porcentaje de control en campo pero si le tenemos constante con alimentación como por ejemplo los huevos de citotroga pues el insecto tiene prácticamente ya alimento hecho para consumirlo de manera pacífica de manera que va perdiendo un poco esa capacidad de predación y cuando vaya a campo de repente puede darse el caso si es que la cosa está muy avanzada hay muchos ciclos de vida que va pasando el insecto puede darse que vaya perdiendo la capacidad para encontrar a su presa puede darse el caso por ejemplo para caros predatores un insumo que se utiliza mucho para la crianza de caros predadores es el uso del polen a los caros se los comienza a alimentar con polen para que ellos puedan pasar sus ciclos de vida pero no se alimenta con los caros fitófagos sino con el polen y cuando son liberados a campo los caros predadores prefieren alimentarse de polen si tú lo liberas por ejemplo en un mango que está en plena floración ¿a dónde se va a ir? ¿va a ir a buscar al oligónico punicae para alimentarse de él o se va a ir a la floración donde él estuvo acostumbrado siempre a alimentarse de polen porque en laboratorio se le dio polen entonces estos factores también hay que tener en cuenta porque no solamente es criar al insecto no solamente es multiplicarlo y tiene una población buena es también buscar la manera de mantener esa capacidad de apredación que puede tener la especie en campo ¿sí? eso también es muy importante pero ahora hay ventajas de utilizar una dieta artificial respecto a una dieta natural una de las ventajas de las dietas artificiales por ejemplo es de que te va a dar uniformidad de individuos vas a ver individuos de la misma edad individuos de la misma vigor en comparación a una dieta natural porque la dieta natural puede haber competencia puede ser muy desuniforme en cambio la dieta artificial es más uniforme por ello te ayudan a mayor uniformidad de individuos otra cosa es el factor económico ¿no? por lo general las dietas artificiales suelen ser un poco más práctico y económico adquirir a tener que estar siempre haciendo colectas a tener que siempre estar de repente teniendo una siembra de maíz para alimentar naturalmente a tu esposo de la frugiperda ¿no? invertir tiempo invertir semillas fertilizantes en ese maíz para poder alimentar a la esposa de la frugiperda puede darse el caso también de que el factor económico sea un factor a considerar y bueno la facilidad de preparación lógicamente que es más práctico en términos logísticos el hecho de tener un alimento artificial ¿no? es más práctico se prepara al toque y se brinda para que el insisto lo pueda consumir entonces esos aspectos hay que considerar sobre las dietas artificiales por ejemplo de manera no es tanto un tema de dieta artificial ¿ya? pero tiene que ver por ejemplo para la crianza de Vilaea Claripalpis que es un parasitoide que se utiliza para el control de Diatraea Sacharalis en caña de azúcar el hospedero que vamos a controlar con Vilaea Claripalpis es Diatraea Sacharalis ese es el hospedero que vamos a controlar pero en fines de laboratorio dice como dieta artificial en vez de darle Diatraea voy a darle otra larva ¿ya? otra larva porque esta larva es más fácil de criar que es Galeria Melonela entonces si bien es cierto Vilaea suele preferir Diatraea va a parasitar a Galeria a Galeria Melonela voy a ir parasitando sin embargo si es que se hace muchos ciclos sobre Galeria cuando Vilaea se vaya a liberar a campo va a haber el inconveniente que va a buscar Galeria porque está acostumbrado a parasitar Galeria no Vilaea entonces ahí va a haber un ahí va a haber un problema ¿no? está acostumbrado a parasitar Galeria 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 y cuando quiera buscar Diatraea no lo va a encontrar ese va a ser el inconveniente por ello se recomienda si que tú vas a criar Vilaea Claripalpis con fines de control ya está bien utiliza Galeria pero utiliza un ciclo de Galeria y un ciclo de Diatraea un ciclo de Galeria y otro ciclo de Diatraea para ir alternando de manera que no va perdiendo esa capacidad de reconocer a la plaga que tú quieres controlar ¿sí? si lo tienes solamente como Galeria y para el próximo ciclo Galeria y para la próxima generación Galeria al momento de liberar a campo no va a reconocer a Diatraea ¿sí? importante entonces ver también mantener algunos factores naturales que le van a dar a la plaga esa capacidad de reconocer a la plaga que queremos controlar el suministro de agua también va a entrar aquí a tallar hay muchas formas de suministrar agua esponjas de algodón lógicamente que las gelatinas o los geles ya son más sofisticados estos geles o gelatinas se preparan a base de agar benzoato de sodio y agua para preparar una gelatina para que el insecto de ahí pueda alimentarse de agua principalmente esto más que todo el tema de los geles y las gelatinas se ve más en otros países lo que se ve en Perú esponjas de algodón y tiras de cartulina de papel simplemente se pone un vasito o un contenedor de agua y se pone un papel que sobresale y el agua por capilaridad va llegando a todo el papel para que el insecto pueda alimentarse del agua poder beber agua pero aquí hay que tener un poco de cuidado respecto a la cantidad de agua que se le va a brindar al insecto porque lo que puede pasar es que al momento de tú brindarle el suministro de agua si es muy abundante o si no tienes un cuidado particular puedes aumentar considerablemente la humedad relativa del medio si es que es en un tupper por ejemplo o si es en un ambiente cerrado si es un tupper si tú le pones un suministro de agua y puedes aumentar un poco la humedad lo que va a generar la proliferación de algunos agentes bióticos que puedan causar enfermedades entonces es importante no pasarse un poco del agua el tercer factor ya hemos visto el primer factor era conocer al insecto en ciclos de vida en comportamiento y requerimientos nutricionales de comportamiento el segundo factor ve el tema de las dietas ya hemos visto que las dietas naturales tienen una ventaja pero las artificiales tienen otras tenemos que ver ahí el hecho de equilibrar hemos puesto el ejemplo de los ácaros de las crisopas de vilaea que se lo cría sobre galeria y si se lo sigue creando sobre galeria no va a reconocer la diatraea saccharalis hemos visto acá algunos ejemplos ver el tema de la proporción ver el tema de los preservantes antibióticos que podemos añadirle esto no se hace mucho en Perú pero para que vean que a esto tenemos que apuntar y algunos aspectos a considerar dentro de las dietas artificiales qué ventajas y desventajas podemos tener el suministro de agua y bueno el tema de algunos desinfectantes una cosa que tenemos que tener en consideración es que si es que vamos a tener una crianza de insectos tiene que ser en la medida de lo posible sobre condiciones de asepsia ya condiciones asépticas en las que no tengamos la presencia de microorganismos que nos puedan dañar a los insectos acá tenemos unos desinfectantes químicos y físicos que utilizamos tanto para el plástico principalmente para el plástico para el metal aquellos insumos que utilizamos para la crianza como táperes como herramientas es importante desinfectarlos para evitar algún tema de infección en los químicos cuando tenemos detergentes tenemos principalmente lejía que es hipoclorito al 10% alcohol etílico al 10% y bueno un bicloruro de mercurio que es ya más potente ese sigue al 2 por 1000 porque si es más peligroso pero también hay una solución que se utiliza que es la solución sulfocrómica que bueno ahí está la receta micromato de potasio 60 gramos por litro y ácido sulfúrico cuidado por favor con el ácido sulfúrico que eso lo usan también como fertilizante en el sistema de riego si te cae en el dedo te queda sin dedo mucho cuidado con este ácido sulfúrico 60 centímetros cúbicos en un litro y completas con un litro de agua para tener la solución sulfocrómica que te sirve para desinfectar tanto táperes de plástico utensilios de metal que podamos utilizar para las crianzas este es un tipo de desinfección química pero hay otro tipo de desinfección que son los físicos en las que nos vamos a valer de variables físicas para poder desinfectar una variable física es la temperatura otra es la radiación lógicamente que aquí lo más económico es el calor la radiación es costosa es más sofisticado y en Perú no se ve en Perú está muy restringido el tema del uso de la radiación para que te des una idea más o menos entre 75 a 300 grays de radiación gamma puedes controlar un poco el tema de ácaros que se alimenten de tus insectos a 1000 grays matas todo cualquier organismo vivo a 1000 grays muere tanto de los envases de plástico como de las superficies de metal y bueno el calor lógicamente que a 100 grados centígrados va a tener un efecto de desinfección eso respecto a lo que utilizamos a los utensilios que podemos utilizar para la crianza para evitar ahí la presencia de algunos patógenos lógicamente que para evitar la presencia de patógenos también nosotros tenemos que trabajar con batas de laboratorio tenemos que trabajar con guantes para evitar la presencia el llevar algún patógeno y estar siempre desinfectando los guantes si es que son descartables mucho mejor para evitar la diseminación de patógenos que pasaría si es que por ejemplo yo tengo dos poblaciones y yo sé que de repente una puede estar enferma tengo que yo cambiar todos los implementos para que no vuelva a utilizar los mismos implementos para la población que está enferma con respecto a la que está sana porque podría yo transmitir ahí una enfermedad o una bacteria o un virus que tenga el insecto que está por allá en la otra cama importante otra cosa es la desinfección pero del material biológico ¿qué quiere decir? por ejemplo cuando nosotros hacemos crianza de algunos lepidópteros algunas larvas algunas polillas como la alimentación de estas polillas a veces es un poco desagradable porque ellos se alimentan del insumo por ejemplo maíz ponemos maíz en el táper y ponemos algunas larvas de espodotera frugiperda para que se vayan alimentando del maíz pero espodotera frugiperda donde come hace sus necesidades y va ensociando poco a poco el táper entonces hay que estar limpiando constantemente eso pero cuando la larva empupa empupa en cualquier parte al costado de sus necesidades puede empupar entonces eso puede ser un problema con fines de laboratorio importante también es darle un tratamiento a las pupas de lepidópteros para que cuando podamos llevarlas a adulto no tengan ningún inconveniente de patógenos entonces se puede sumergir las pupas de los lepidópteros en formula al 10% elegir al 10% alcohol al 70% y bueno aquí hay una solución que es la solución white no se usa en Perú pero ahí también tienen la receta si es que de repente quiere innovar y quisieran prepararla para fines de de control biológico de crianza de insectos bueno ahí lo tienen cloruro de mercurio a etaladosis cloruro de sodio a etaladosis ácido clorhídrico y alcohol todos estos ingredientes en un litro de agua o hasta completar el litro de agua y que se utiliza también para desinfectar lo que son pupas lo que es un material vivo porque también hay que hacer un tratamiento al material vivo que tenemos en el laboratorio que más una cosa es desinfectantes otra cosa es en donde vamos a hacer la crianza que lugares o que condiciones tiene que tener el lugar donde vamos a llevar a cabo la crianza y de preferencia tiene que ser un lugar exclusivo para eso no para otra cosa más que para crianza de insectos vamos a ver qué cosas tenemos que tener en cuenta uno es el hecho de que el lugar el centro de crianza cuente con una barrera pero no me refiero a una barrera una pared me refiero a una zanja por ejemplo una zanja que tenga 30 metros de profundidad con 10 metros o 20 metros de longitud con el fin de evitar que en el centro de control biológico puedan entrar hormigas las hormigas pueden entrar al centro de control biológico y comenzar a predatar los insectos que estamos criando entonces con el uso de una zanja con 30 centímetros de profundidad a la periferia del laboratorio de control biológico se previene ese tema se previene el tema de las hormigas y si estamos en un lugar por ejemplo de campo o por ejemplo en la selva que sabemos que tenemos atas cefalotes por todas partes pues sería ideal poner ahí una barrera de esa de esa condición para poder evitar un poco este problema otra barrera que tenemos que tener son techos que eviten la acumulación de agua si nosotros tenemos agua imposada en el techo puede ser un problema porque puede a largo plazo infiltrar y el hecho de que entre agua al laboratorio con esa agua entra cualquier otro patógeno que podía afectar a la población de insectos tenemos que tener en mente que nuestro laboratorio tiene que ser completamente limpio de microorganismos vamos a otros factores entonces un techo que apoya bastante es el techo de dos aguas que es un techo en la que el agua puede ir por dos partes el techo de dos aguas muy conocido entonces importante ver el tema del techo para evitar la acumulación de agua o que tenga cierta inclinación para que cuando el agua vaya cayendo se escurra para un lado más no se empose en la parte de arriba otra cosa que sería lo ideal pero no siempre es el tema es de que tengamos condiciones controladas es lo óptimo porque si nosotros controlamos la temperatura controlamos la humedad controlamos el fotoperiodo pues es ideal para poder acercarnos a esto a lo que requiere el insecto para que pueda llevar a cabo su ciclo biológico de manera óptima sería lo ideal lógicamente que no siempre se tiene con estas condiciones pero se tiene que atender a eso otra cosa si tú quieres controlar el fotoperiodo que es el tiempo de luz que tiene el insecto dentro de su crianza que tan factible es que tenga ventanas si tú quieres controlar el fotoperiodo digamos que a las 3 de la tarde tú quieres que haya oscuridad porque el insecto lo requiere por poner un ejemplo que es tan útil es que tenga ventanas ahí tenemos que tener un ambiente sin ventanas para poder controlar el fotoperiodo el tema de la temperatura y la humedad relativa de preferencia tenemos que manejarlo independientemente que cada ambiente tenga su regulador de temperatura y de humedad relativa es lo ideal porque podemos manejar así diferentes crianzas o por ejemplo tú quieres probar cuánto dura el ciclo de vida una temperatura y cuánto dura otra temperatura pues te conviene que cada ambiente tenga un regulador independiente para poder hacer esas regulaciones otra cosa que se recomienda es que por ejemplo si es que el laboratorio va a tener un sistema de aire acondicionado evitar en lo posible que ese aire acondicionado comprometa a todos los ambientes del laboratorio porque si es que hubiese un patógeno que hay en un solo ambiente por el sistema de ventilación de aire acondicionado puede pasar a todos los ambientes entonces de preferencia que cada lugar tenga independientemente su sistema de ventilación y su sistema de aire acondicionado para evitar ese tema de la diseminación y bueno la prevención de contaminación independencia de ambientes ya lo hemos conversado y que cada ambiente tenga posible una puerta de entrada esto se parece un poco a los protocolos de sanidad que están aplicando últimamente por el tema de la pandemia pero hay que ser así en este aspecto porque en este aspecto basta que entre un patógeno puede significar el desecho de toda tu población de insectos ya puede significar el desecho completo y ahí sí sería una pérdida total de tiempo el tema de que se haya invertido tanto para que seamos descuidados en la parte sanitaria del laboratorio de control importante va a ser guardar condiciones de asepsia prevención de la contaminación ahora en contaminación yo también puedo añadir una cosa más por ejemplo no solamente se considera contaminación el hecho de que entre un patógeno a tu población de insectos también se puede considerar contaminación que entre por ejemplo crías ácaros ya entre un grupo de ácaros predadores de un género distinto a tu crianza vamos a poner un ejemplo digamos que tú crías amblicellus un ácaro predador crías amblicellus pero no te diste cuenta y cuando trajiste tu colecta de amblicellus también colectaste eusellus en mayor proporción tienes amblicellus y un poquito que se te escapó de eusellus comienzas a multiplicar el ácaro y conforme va pasando el tiempo tienes toda una población totalmente desuniforme y eso ya no es correcto porque en el caso de ácaros predadores como que se puede pasar todavía puede causar un efecto de control si va a causar un efecto de control pero va a ser ya un tema de contaminación de la muestra esto es más crítico en tricogramma por ejemplo en tricogramma digamos yo quiero criar tricogramma preciosum porque es de que me controla clorida viresens pero no me doy cuenta y tricogramma exiguen un poquito de tricogramma exiguen entró en mi crianza y tricogramma exiguen sirve para controlar a otra plaga que es de Atraya Sacharalis entonces cuando yo tengo la crianza ya no tengo forma de separar los tricogramas exiguen de los preciosum ya no hay forma de separar y uno controla más eficiente una plaga que la otra entonces ahí tenemos un problema porque tendríamos que descartar prácticamente todo para comenzar de nuevo porque no hay forma de separarlo no sé si tú alguna vez has visto una avispa de tricogramma ya no lo puedes ver a simple vista ándate ponte a ver ahí a separar especie por especie de tricogramma es complicado entonces contaminación también se puede referir al tema de la introducción de una especie que no es de tu interés a tu crianza y para separarlo sería un problema más problema si el insecto es de cuerpo pequeño ya otro factor a tener en cuenta son los equipos los materiales acá tenemos un termohigrómetro digital por ejemplo termo por temperatura higrómetro por humedad ya vemos por ejemplo está bien seco 30% de humedad relativa una buena temperatura entonces esto nos va a ayudar a ver cómo vamos en la regulación de nuestras temperaturas controladas para la crianza pero también otros equipos son necesarios como las cámaras bioclimáticas que son cámaras que nos permiten un poco la luminosidad la humedad la temperatura de una cámara en particular las estufas que nos ayudan a calentar objetos estereoscopios para poder tomar algunas fotos para poder observar algunas estructuras para ver cómo va la oviposición las balances de precisión para poder preparar en correcta proporción cada una de las dietas a brindar al insecto un contador es muy importante el contador son esas maquinitas que tú le aprietas el botoncito y te va contando uno dos tres cuatro es muy útil créanme que es muy útil porque al momento de contar posturas es muy fácil perder la cuenta y peor si es que el insecto pone 200 huevos por postura ahí vas a perder la cuenta muy rápido si no tienes un contador un sistema digital para la toma de fotos en caso tú quieras publicar un artículo científico a futuro y lógicamente que termigrómetros puede ser termómetro o hidrómetro pero yo prefiero los termigrómetros con un fin de que podamos tener el control de ambos entonces muy importante este tema de los de los de los equipos otro factor a tener en cuenta son los problemas sanitarios podemos tener problemas sanitarios dentro del laboratorio de control biológico y va a ser este uno de los factores más críticos el tema de ácaros el tema de ácaros dentro de las instalaciones puede llegarte a desechar toda una crianza puede llevarte a ello hay algunos ácaros que se alimentan de los insectos que son parásitos de los insectos y puede llegar a tener problemas hay algunos productos que se utilizan para la fumigación y en realidad es recomendable que se haga una fumigación periódicamente en las instalaciones para también prevenir el tema de ácaros en los laboratorios también la desinfestación del material biológico de material perdón alimenticio utilizar cuando comencé yo la primera vez que iba a ser crianza y traje mi salvado de trigo para hacer una crianza tenía mi saco de salvado de trigo ahí para alimentar a mis epidópteros y una cosa que no hice fue justo desinfectar o mejor dicho desinfestar con algún químico todo el tema del salvado de trigo y que es lo que pasó al cabo de unos meses yo comencé viendo unos escarabajitos en el salvado de trigo y conforme fue pasando el tiempo y comencé a ver un un tupper para sacar un poco de salvado de trigo y lo puse en el tupper de alimentación pude ver bastantes individuos de natoceros cornutus perdón que es un insecto que se alimenta en el salvado de trigo y lógicamente que así como se alimenta el salvado de trigo hará también sus necesidades en el salvado de trigo entonces ahí tienes un factor de contaminación entonces si tú vas a utilizar un material alimenticio también sería óptimo que puedas asegurarte que sea previsto de algún problema sanitario ya importante ese tema que más eliminación de poblaciones contaminadas con otra especie ya lo hemos hablado no es un problema sanitario pero es un tema de contaminación no es un tema de contaminación muy muy importante bueno la adquisición de material de crianza hay algunos materiales que vamos a necesitar perdón aquí me refiero a material de crianza o sea me refiero a la población al insecto adquisición de insectos para tu laboratorio por ejemplo tú vas a crear crisopa necesitas que te vendan huevos de polillas para alimentar a tu crisopa entonces importante tener la seguridad sanitaria del laboratorio donde estás comprando todos esos huevos de crisopa esos huevos de perdón de citotroa para alimentar a tu crisopa todo insecto que tú puedas comprar tienes que asegurarte de alguna manera que tenga cierta seguridad sanitaria que no tenga historial de alguna enfermedad aunque si es un laboratorio serio eso deberíamos darlo por descontado si es un laboratorio serio hay varios podríamos dar por descontado ese tema pero igual si es que por ejemplo tú se lo vas a a comprar a un amigo que sabes que vende por ahí algunos insectos que él cría habría que conocer cuáles son las condiciones que tiene ese amigo tuyo en la reproducción de los insectos ya y bueno otra forma de obtener insectos de para tu laboratorio es por ejemplo el tema de campo vamos a ponernos un ejemplo vamos a poner el ejemplo de queremos criar espodoptera frugiperda ya si queremos criar espodoptera frugiperda nosotros podemos obtener espodoptera frugiperda de dos formas o vamos a un centro de insectos de producción de insectos y te venden posturas o y puestas en laboratorio para que tú puedas multiplicar que es la forma en la que tú utilizarías un insumo de laboratorio en la que te da cierta seguridad sanitaria y el otro camino para poder obtener tu crianza tus primeras larvas de espodoptera frugiperda es irte a campo de maíz en la que sabes que tienes 50% de infestación de plantas de espodoptera frugiperda en campo y vas colectando uno a uno las larvas que vas viendo y cuando llegas al laboratorio tienes una cantidad de larvas para que sobre esas larvas podamos trabajar pero ahora hay que tener algo en cuenta cuando tú colectas material de campo tú colectas larvas que podrían estar parasitadas larvas que podrían tener alguna enfermedad siempre cuando tú hagas colectas de campo vas a tener un factor de mortalidad siempre vas a ver algunas bacterias ahí que entran a tallar vas a ver que algunas larvas se necrosan porque son afectadas por algún algún hongo alguna bacteria o de repente sale una vispita porque estaba parasitado entonces hay un factor de mortalidad ahí y aparte también que el insecto se va a tener que adaptar al laboratorio ya no está en el planta de maíz a la que estaba acostumbrada ahora va a estar en condiciones de laboratorio por lo que también va a haber cierto efecto de mortalidad por ello de adaptación y de mortalidad entonces tener en cuenta eso tener en cuenta que vamos a tener cierto factor de mortalidad cuando hagamos colectas de campo cuando esas larvas que tú colectes de campo lleguen a pupa y estas pupas lleguen a ser adultos los adultos pondrán huevos y sobre esos huevos es que vamos a empezar a trabajar porque esos huevos ya de alguna manera nos aseguramos que ya son entre comillas en una gran proporción libres de algún entomopatógeno libres de parasitoides lógicamente y sobre esas posturas comenzamos a trabajar otra cosa que hay que tener en cuenta es el renuevo del pie de cría el pie de cría no es otra cosa que la población que tenemos en laboratorio hay que estar siempre constantemente renovando el material del pie de cría por varios factores el más importante es el tema de la endocría la endocría por ejemplo hablando de tricogramas tricogramas por ejemplo es una vispita que tiene un ciclo de vida muy corto puede cerrar el ciclo una semana prácticamente entonces tricograma va a tener muchas generaciones en un año conforme vaya reproduciéndose ciclo tras ciclo tras ciclo va a ir perdiendo un poco el vigor ¿por qué? porque imagínate que están una población de tricogramas y entre ellos se reproducen y tienen una descendencia entre la descendencia se van a reproducir y entre la descendencia de ellos también se van a reproducir es como si dentro de una familia entre familiares se reproducieran pues hay un tema de degradación de los genes ¿por qué? porque hay una endocría ¿ya? entonces eso de forma genética o de punto de vista genético va a darle pérdida de vigor a los insectos le va a dar pérdida de viabilidad de los huevos va a haber un tema de pérdida de vigor total por ello es recomendable siempre tú eres una población de insectos ya pero tienes que pensar que la mayoría de ellos son familia la mayoría de ellos son productos de una misma postura de los mismos padres entonces constantemente hay que estar cada cierto tiempo poniendo población nueva para que haya otros genes de otras familias para que puedan entrar a tallar en la crianza para evitar el proceso de endocría porque mientras vaya pasando el tema de la endocría vamos a ir perdiendo vigor vamos a ir perdiendo producción de huevos porque va a comenzar a degradarse mucho la especie otra cosa que es importante en el renuevo del pie de cría es el tema de no perder los genes de agresividad o los genes silvestres un insecto predador tiene genes silvestres que le dan la capacidad de predación para que pueda controlar pero conforme vaya a acostumbrándose al laboratorio poco a poco va a ir perdiendo esa costumbre esa capacidad de caza porque se los va alimentando con o de repente algunos huevos del epidóptero se le va alimentando con otros materiales y poco a poco va perdiendo esa capacidad de predación por lo tanto si va perdiendo la capacidad de predación cuando se libera campo va a perder un poco esa capacidad entonces ¿qué se recomienda hacer? se recomienda constantemente renovar o poner individuos nuevos de campo a la crianza para que con esa introducción de individuos nuevos pueda introducirse nuevamente los genes silvestres que le dan la capacidad de predación al insecto también va a ser importante por ello el renuevo de piedra no solamente es por un tema de endocría es también por un tema de la agresividad de los predadores en campo eso se va a ir perdiendo en el transcurso del tiempo entonces hemos visto diferentes pasos a tener en cuenta en la crianza el conocimiento muy importante saber cuánto dura el ciclo de vida qué comportamientos puede tener la plaga alguna preferencia respecto a su alimentación qué rangos de temperatura va a preferir hemos visto también el tema de las dietas naturales o artificiales a tener en cuenta para las crianzas la composición de la dieta va a ser importante que sea equilibrado y que sea buscando la literatura que sea óptimo para la especie en mención los preservantes y qué cosas tenemos que tener en cuenta utilizar una dieta u otra dieta el suministro de agua también cuidando mucho la humedad para evitar que podamos tener alguna proliferación de patógenos finalmente también el tema de los desinfectantes tener siempre las condiciones totalmente asépticas no solamente de material inerte sino también de material biológico y hemos visto un poco las temperaturas controladas ver el tema de la sanidad dentro del laboratorio los equipos a utilizar dentro del centro de control biológico los problemas sanitarios que podríamos tener que tenemos que prever y la adquisición de individuos para la crianza se llama material de crianza a los individuos que vamos a utilizar para la cría ¿sí? Entonces otra cosa que podemos ir haciendo para que conforme vaya pasando el tiempo podamos también ir mejorando la crianza conforme vaya pasando el tiempo es hacer investigación y experimentar en la crianza ¿no? nosotros tenemos de repente información de la literatura también tenemos que ir viendo las condiciones de nuestro medio ¿no? ahí tenemos muchas cosas por investigar de repente tú comienzas con una investigación pero conforme con una crianza perdón pero conforme vaya pasando el tiempo tú vas a ir mejorando algunas cosas y si tú eres curioso vas a comenzar a hacer ensayos para ver qué cosas puedes mejorar por ejemplo tú puedes poner una crianza y una parte de tu crianza lo pones a diferentes temperaturas para ver cuál se desarrolla mejor o diferentes humedades relativas o diferente proporción de alimentos diferentes dietas diferentes insumos alimenticios o de repente no los crías en tuppers los crías en baldes o usas otro sustrato usas otro salvado de trigo otra leguminosa para alimentarlo entre muchas cosas que puedes probar para ver cómo esos factores van a influenciar en ciertas variables como la fecundidad de los huevos la duración de las fases de desarrollo recuerden que este huevo tiene una duración esta larva tiene otra duración vamos a ir viendo cómo al cambiar esto puede ir cambiando cada una de estas duraciones porque va a haber efectos van a haber cambios que vamos a tener que ir probando y cuantificando lógicamente que el número de posturas también puede cambiar la cantidad de individuos producidos pero también tenemos que evaluar un tema que es muy importante la rentabilidad económica yo siempre digo nosotros podemos poner en el campo rayos láser para controlar plagas por poner una exageración pero tenemos que ver que sea rentable que sea rentable nosotros podemos poner no sé un insumo alimenticio que es muy bueno pero de repente no hay tanta diferencia significativa con otro insumo que es mucho más barato entonces voy a preferir más barato porque esto también es un tema económico también hay que verlo por precios hay que verlo también por el punto de vista de la rentabilidad va a ser también un tema muy importante tomar en cuenta para los ensayos que vamos a hacer en crianza de insectos entonces para que tengan aquí una pincelada general de lo que es un proceso de crianza para ver qué cosas hay que tener en cuenta en este proceso de crianza y ver qué cosas a futuro podemos ir mejorando lógicamente que en Perú faltan muchas cosas por pulir pero tenemos que ir tendiendo hacia la mejora constante de cada uno de estos factores entonces hasta aquí con la conferencia de hoy la conferencia de hoy trataba un poco de principios de crianza de insectos a lo largo de esta casi un poquito más de una hora hemos podido apreciar diferentes factores criterios a tomar en cuenta para mejorar o iniciar una crianza de insectos benéficos o de plagas para diferentes fines voy a darme un tiempo para ver los comentarios a ver si es que hay preguntas para responder algunas preguntas pero antes de pasar a contestar a las preguntas quiero volver a agradecer a los chicos de la Federación de Estudiantes de Reunería del Perú me han dicho de que agradezca al matriarcado por darme la facilidad de dar esta conferencia y les agradezco a todos ellos por darme esta facilidad que pueda llegar a todos ustedes por medio de esta conferencia en estos tiempos tan complicados de COVID-19 ¿a qué le llamamos tupper? Deimer Hidalgo ¿a qué le llamamos tupper? bueno el tupper es un recipiente de plástico que tiene una tapa de plástico que algunos usan para transportar comida así se le llama en Perú creo que Deimer tú nos escribes desde República Dominicana ¿verdad? el tupper es un contenedor de plástico donde tiene una tapa de plástico generalmente utilizada para la comida ¿qué más? a ver a ver ahí está Nicolás hola Nicolás ¿cómo estás? pregunta Kevin hola una consulta ¿las pupas del epidóptero u otros no se perjudican a ser sumergidos en alcohol para la desinfección? ¿los has probado? ¿cuánto tiempo sería esa desinfección? en caso de alimento para las larvas ¿qué recomendaría? ya vamos a empezar con las pupas lógicamente que no lo vas a tener sumergidas ahí un tiempo es sumergido por un lapso de 20 segundos nada más porque si lo dejamos ahí tiempos van a quemarse ¿ya? es una inmersión rápida en 20-15 segundos que se hace del material biológico ¿ya? ¿cuánto tiempo sería? ya lo mencioné en el caso del alimento de las larvas ¿qué recomendarías para desinfectar? ya que por experiencia he visto mis crianzas afectadas por bacteriosis o virosis bueno para el caso de la para el caso de la desinfectar el alimento de larvas más que todo por ejemplo para el caso de citotroga que se le alimenta por ejemplo con con trigo lo que se utiliza son pastillas de fosfuro de aluminio para ayudar a la desinfección de algunos de algunos escarabajos que pueden alimentarse del trigo ¿ya? en el caso de bacteriosis o virosis no debería ser producto del alimento en sí ¿ya? a menos que ese alimento venga de una procedencia malísima ¿no? dudo mucho que haya bacterias o virus entomopatógenas en el material de alimentación seguramente te viene en otra parte ¿ya? yo he visto más que todo problemas de bacteriosis cuando traigo material de campo para mi laboratorio ¿ya? más no lo he visto en el tema de la alimentación ¿ya? así que por ahí puede ser otro tema ¿ya? no dudo un poco que sea el alimento ¿ya? pero como hemos visto si es que tenías algún tema del alimento se puede utilizar algún antibiótico también para el alimento ¿ya? hemos visto aquí algunos que se utilizan a ciertas dosis por ejemplo vemos aquí que hay la terramicina al 5 por 1000 se podría poner en el alimento para darle un tema de antibiótico al alimento para evitar que el insecto pueda haberse afectado por esos microorganismos ¿ya? eso podría ser ¿ya? la terramicina ácido sórbico podría ser como un antibiótico ¿qué más? a ver ¿qué más? ¿qué más? ah en República le llaman cantinas no acá en Perú es otra cosa cantinas ¿qué más? ¿cómo se puede controlar la mosca de la fruta con parasitoides? bueno esto es un tema más práctico no es un tema más de campo no es tanto el tema de la conferencia pero te vamos a responder hay una hay un parasitoide que se llama diachasmiforma longicaudata ¿ya? que es un parasitoide huevo larval y hay otro que se llama opius ¿ya? del género opius estos dos parasitoides se encuentran sin embargo no son muy eficientes desde el punto de vista de control para que un controlador sea eficiente más o menos tiene que tener un porcentaje de parasitación entre el 60 70 80% ¿ya? y estos opius de chamimórfano longicaudata llegarán con la justa de 40 ¿ya? entonces es un poco complicado el tema del control de la mosca de la fruta por parasitoides ¿se puede incluir dentro del manejo del control de plaga? sí se puede incluir pero el control cultural va a ser un factor que va a determinar más el control de la mosca de la fruta ¿sí? con el tema de los parasitoides no le conozco muchos predadores ya con el tema de parasitoides el control más importante va a ser el cultural ¿sí? para el caso de eusellus ¿qué alimento utilizo? y la liberación de ésta se hace a través de posturas gracias en el caso de eusellus se utiliza mucho lo que son los polen el polen para la alimentación de eusellus o de cualquier acado predador también se puede utilizar acarofitófagos pero lógicamente que más práctico y más económico es el uso del polen no más práctico ¿se puede reproducir bauberia vaciana sin contar con un laboratorio? bueno se puede hacer de manera artesanal ¿no? de repente en un laboratorio sofisticado pero si es que tú tienes un ambiente en la que tú tengas una un lugar donde poner tus larvas para criar un lugar en la que puedas aislar bauberia para que puedas reproducirlo y para que lo puedas inocular dentro de tus larvas para poder reproducirlo sería más óptimo tener un ambiente especial para eso pero si se puede hacer de manera artesanal ¿qué más? Jan Plere pregunta buenas noches gracias por la ponencia uno quisiera saber si has visto un efecto en virus de la polidosis nuclear y bacillus turigensis es microorganismos microorganismos controladores frente a biocontroladores entomológicos ya mira el virus de la polidosis nuclear actualmente solamente hay un producto en el mercado que se utiliza para poder inocular las plagas con este virus y se ha visto un efecto muy similar casi cercano a un insecticida de ingestión es muy bueno pero el tema es que es un poco más lento para la muerte porque lógicamente que un virus no es un insecticida un virus tiene que causar todo el cuadro patológico en el insecto para causar después la muerte en el insecto es efectivo sí pero es un poco más lento igual con el bacillus turigensis tiene que causar la enfermedad para recién matarlo ¿qué más? para desinfectar los huevos de citotroga antes de darles de comer a las quesopas o trigoramas ¿qué utilizan? simplemente en el caso de los huevos del epidoc de citotroga lo que se desinfesta lo que se desinfesta es el trigo del que se alimenta la citotroga se desinfesta el trigo totalmente porque la citotroga va a utilizar el trigo para para vivir y para alimentarse ¿ya? si tú desinfestas bien el trigo y tus condiciones son asépticas no tendría que haber algún problema con los huevos ¿sí? ¿qué más? para el colega del tupper los tuppers de crianza tienen que adecuarse con organza exacto tienen que tener una ventilación ¿qué más? buenas noches Kevin una consulta ¿qué plaga afecta más al almácigo del pepino y cómo lo controlo? bueno este tampoco es un tema de la conferencia pero te respondemos ¿no? pepino una curvita podría tener problemas de gusanos de tierra ¿no? los gusanos de tierra y otro problema en almácigo a ver con los almácigos recién trasplantados principalmente el tema de gusanos de tierra eso tendría que controlarse con un riego pesado antes del trasplante tener un riego pesado antes del trasplante para ahogar lo que son larvas y preparar de repente unos cebos tóxicos preparar bien el terreno con buenas saladuras para disturbar un poco el ambiente para que puedas tener cierto control sobre esos gusanos de tierra ¿qué más? muy buenas noches con el respeto que usted se merece ¿de qué se alimenta coccinelli aparte de pulgones? los individuos de la familia coccinelli son casi casi siempre se alimentan de pulgones casi siempre hay algunos que tienen otras preferencias por ejemplo hay un coccinelli que se libera para control de cochinillas individuos de la familia pseudococci que es el criptolaemus montroucieri ya criptolaemus montroucieri es un coccinelli que se alimenta de cochinillas y es un alimento especial para eso pero si se puede hacer de manera artesanal ¿qué más? Jan Plere pregunta buenas noches gracias por la ponencia uno quisiera saber si has visto un efecto en virus de la polidiosis nuclear y Bacillus turigensis es microorganismos microorganismos controladores frente a biocontroladores entomológicos ya mira el virus de la polidiosis nuclear actualmente solamente hay un producto en el mercado que se utiliza para poder inocular las plagas con este virus y se ha visto un efecto muy similar casi cercano a una insecticida de ingestión es muy bueno pero el tema es que es un poco más lento para la muerte porque lógicamente que un virus no es un insecticida un virus tiene que causar todo el cuadro patológico en el insecto para causar después la muerte en el insecto es efectivo sí pero es un poco más lento igual con de bacillus turigensis tiene que causar la enfermedad para recién matarlo sí qué más para desinfectar los huevos de citotroga antes de darles de comer a las quesopas o cricogramas que utilizan simplemente en el caso de los huevos del epidodo de citotroga lo que se desinfesta lo que se desinfesta es el trigo del que se alimenta la citotroga se desinfesta el trigo totalmente porque la citotroga va a utilizar el trigo para para vivir y para alimentarse si tú desinfestas bien el trigo y tus condiciones son asépticas no tendría que haber algún problema con los huevos ¿sí? qué más para el colega del tupper los tuppers de crianza tienen que adecuarse con organza exacto tiene que tener una ventilación qué más buenas noches Kevin una consulta qué plaga afecta más al almácigo del pepino y cómo lo controlo ya bueno este tampoco es un tema de la conferencia pero te respondemos ¿no? pepino una curvitácea podría tener problemas de gusanos de tierra ¿no? los gusanos de tierra y otro problema en almácigo a ver con los almácigos recién trasplantados principalmente el tema de gusanos de tierra ¿no? eso tendría que controlarse con un riego pesado antes del trasplante ¿no? tener un riego pesado antes del trasplante para ahogar lo que son larvas y preparar de repente unos cebos tóxicos ¿no? preparar bien el terreno con buenas saladuras para disturbar un poco el ambiente ¿no? para que puedas tener cierto control sobre esos gusanos de tierra ¿qué más? muy buenas noches con el respeto que usted se merece ¿de qué se alimenta coccinelli aparte de pulgones? los individuos de la familia coccinelli son casi casi siempre se alimentan de pulgones casi siempre ¿ya? hay algunos que tienen otras preferencias por ejemplo hay un coccinelli que se libera para control de cochinillas individuos de la familia pseudocóxide que es el criptolaemus montroucieri ¿ya? criptolaemus montroucieri es un coccinelli que se alimenta de cochinillas y es un alimento aparte de pulgones ¿ya? si criptolaemus encuentra un pulgón también se lo va a comer pero prefiere pseudocóxidos ya por si acaso ¿qué más? buenas noches buenas noches ¿reconoces algún predador parasitoide de atacefalotes? no al menos que sea efectivo no ahora hay algunos países que utilizan el control biológico de atacefalotes de una manera particular no utilizan un predador o un parasitoide sino de que utilizan un hongo ¿qué es lo que pasa? atacefalotes es una hormiga en la selva muy voraz que corta bastante los restos vegetales corta los restos vegetales y los cargan hacia su nido porque en su nido deja los los rastrojos vegetales y ellos comienzan a crear un hongo y en realidad la hormiga de lo que se alimenta es de ese hongo ¿ya? entonces lo que están haciendo en otros países es buscar un hongo antagonista al hongo del cual se alimenta la hormiga lo inoculen en el campo la hormiga lleva la hoja con el hongo antagonista lo lleva y el hongo antagonista mata al hongo del cual se alimenta las hormigas muy interesante eso viene en otros países y en el Perú no lógicamente pero esperemos que poco a poco y el insecto muere por inanición o sea por falta de alimentos es muy muy bueno muy bonito sería hacerlo acá en Perú también muy interesante muy bien ¿qué más? Aníbal Benítez ¿qué acción de control tiene el uso de compuestos biosulfurados? bueno el azufre principalmente se utiliza para control de ácaros ¿qué efecto de acción de control tiene? bueno principalmente el azufre lo que hace es volatilizarse en el medio y botar un compuesto llamado el anídrido sulfúrico el anídrido sulfúrico tiene un efecto repelente sobre las plagas y aparte que el azufre lo que hace es suele concentrar los rayos solares en el insecto para causar un efecto de quemadura eso es lo que suele hacer los los azufres los compuestos biosulfurados azufre en polvo líquido eso es lo que suele hacer ¿cuál es más recomendado a utilizar la dieta natural o artificial ¿por qué? bueno hemos visto ventajas y desventajas ¿no? la ventaja de la dieta natural es de que el insecto no pierde su capacidad predadora pero la desventaja es que de repente es un poco más costoso un poco más comprometido en temas logísticos no te da tanta uniformidad de individuos y en crianza es muy importante la uniformidad porque si es que no tienes uniformidad vas a tener que separar individuos a otro tupper e individuos a otro tupper porque están desuniformes y anda ponte a separar individuos es complicado ¿no? entonces la dieta artificial es un poco que te previene de eso Max ¿sí? buena pregunta ¿qué más? bueno nada más esas son todas las preguntas si es que no hay otra bueno bueno esas son todas las preguntas bueno chicos sin más que decirles les agradezco por la presencia en la conferencia les invito si es que están interesados en las cosas que me dedico que me puedan seguir en mis redes sociales aquí se los dejo ¿no? en Instagram como arroba sanidad punto Kevin Pacheco y en Facebook como sanidad guión Kevin Pacheco ¿sí? les agradezco por haber sintonizado por haber escuchado y espero de que la conferencia les haya llegado un poquito a aprender un poquito más acerca de los insectos y del bonito mundo de la entomología ¿sí? una vez más agradezco a la Federación de Estudiantes de Agronomía el Matriarcado me dicen por ahí les agradezco al Matriarcado por apoyarme en este aspecto de darme la oportunidad de la conferencia entonces sin más que decirles chicos gracias y estaremos viéndonos para otra oportunidad acá hay una pregunta más hay unas preguntas más a ver antes de irme para que todos queden contentos ¿cuál es el costo de producción de galeria para crianza de nematodos en tomopatógenos? mira por ejemplo el kilo de salvado de trigo está a 4 soles aproximadamente la comida de perro varía entre 12 a 15 soles el saco ya va a variar bastante la miel si es que es miel auténtica 23 soles el kilo si es que es miel bambiada 4 soles el kilo todos esos insumos utilizamos para la crianza de galeria melonela en el caso del kilo de polen si mal no recuerdo hasta 40 soles todos estos insumos tendríamos que comprar para la crianza de galeria melonela ¿sí? ¿qué más? wow aquí hay tres preguntas a ver quería decir si existe evidencia si estos controladores microbiológicos afectan directamente a estos insectos controladores en caso de arándanos se usa controladores como el envivo si ese es el producto que está en el mercado y vasilus turigensis además se usa parasitoides avispas allá mira hay que ver bien el modo de acción de estos productos por ejemplo el virus de la polencio nuclear suele ser un producto que hace su acción cuando el insecto ingiere el patógeno igual que vasilus turigensis si es que las avispas se alimentan de néctares de flores más no se alimentan de hojas como los comedores de follaje que tanta posibilidad tiene de ingerir los productos poco de todas maneras esta es un razonamiento en base a la entomología que yo te estoy diciendo si es un modo de acción de ingestión tiene muy poca probabilidad de que el insecto consuma la bacteria o el virus por el hecho de que no se alimenta de follaje pero igual te recomendaría hacer un ensayo para ver si es que hay algún efecto esta suposición te la doy desde el punto de vista técnico con conocimiento técnico pero siempre nuestra carrera es tan diversa y es tan complicada que todas las cosas tenemos que validarlas con su respectivo ensayo que más a ver como determinas la concentración exacta de adultos por hectárea de un cultivo ejemplo en caso de crisopa con respecto a lo que comentaba de la pérdida de comportamiento de la plaga cuánto se adapta a los criaderos a ver voy a responderte primero a esto ¿cuánto se determina la concentración exacta de adultos? ensayos eso es lo que hay que hacer cuando tú compras un controlador te dan una cantidad a librar por hectárea que es la recomendada pero toda condición es distinta entonces siempre ¿cómo determinar eso? con ensayos con respecto a lo que comentaba ya de la pérdida de comportamiento de la plaga cómo se adapta en los criaderos en caso en caso de manduca sexta me pasó eso se perdieron los genes que codifican receptores cat lpn etc que reconoce la toxina por lo cual ya no es plaga igual lo usamos para hacer bioensayos ¿es válido o qué me recomienda? bueno siempre y cuando esa pérdida de las características no influya negativamente en tu trabajo porque me dices que lo utilizas para hacer bioensayos no perjudica para el tema de tus ensayos pues en buena hora pero si tú ves que de repente la pérdida de esas proteínas va a influenciar en el hecho de que de repente la larva no se alimente del sustrato donde vas a poner el patógeno o insecticida pues sería un problema ¿qué te recomiendo hacer? te recomiendo buscar material de campo para poder cruzarlo con esos epidópteros para que pueda refrescarse los genes en la población para evitar el tema de la pérdida de las características Dalesca Lombardi buenas noches ¿cuántos individuos por hectárea se recomienda liberar en coccinélidos? ¿hay algún cálculo para usar en liberación de forma general? bueno lógicamente que los coccinélidos no está muy documentado su uso ¿ya? más o menos criptolemos montrucides y coccinélidos que más se libera ¿ya? se recomienda entre 4 a 5 núcleos por hectárea más o menos ¿ya? cada núcleo de 200 a 250 individuos ¿ya? pero lógicamente que esto es un tema de ensayo también hay que hacer ensayos para ver qué tan eficiente es en tus condiciones o en otras condiciones ¿ya? qué más qué más qué hormona para enraizar bueno no es un tema entomológico pero puedes usar ausinas las ausinas ayudan a enraizar ¿qué más? quería decir si existe evidencia si estos controladores microbiológicos afectan directamente estos incestos controladores en caso de agrándano bueno ya te comenté ¿no? el tema ahí listo obvio es matriarcado toda la vida y si los huevos de citodrogas llegasen a estar infestados de ácaros o borbojos se recomienda utilizar para eliminarlos o dar huevos limpios a tus benéficos recomendación no lo uses simplemente no lo uses mejor es evitar el problema ¿qué más? ¿algún método de crianza para arrenofagus para citodos de querezas pinaspis administrar bueno en sí si hablamos de cada una de las querezas nos devoremos un montón de tiempo pero hay la posibilidad de que las querezas puedan ver si se adaptan a un zapallito o ver si se adaptan a algún fruto que puedan infectar ya infestar perdón ver la manera así de hacerlo una forma artesanal que se utiliza para recuperar parasitoides es llevarlo a cámaras de recuperación de parasitoides ¿no? para poder recuperar esos parasitoides de las ramas infestadas de campo ¿ya? y ver si es la manera de que esas querezas puedan adaptarse a algún fruto como son los zapallitos en el caso de las querezas y se podría creer sobre zapallitos ¿qué pasa? ¿qué por qué usar de alimento diatraella y galderia como por ciclo? ya te explico un poco el tema de diatraella y de galderia son dos insectos que se utilizan para que vilaya claripalpis pueda parasitar ¿qué es lo que tú quieres hacer con vilaea? quieres controlar diatraea pero si tú solamente lo crías sobre galeria y sobre galeria y sobre galeria vilaea va a perder con tiempo la capacidad para parasitar porque ya no no va a reconocer a diatraea solamente va a poder estar a galeria ¿ya? si tú solamente crías tu vilaea sobre galeria y sobre galeria y sobre galeria tú no quieres controlar galeria quieres controlar diatraea y el insecto va a perder la capacidad para reconocer a diatraea entonces lo recomendable es utilizar una generación sobre galeria y otra sobre y atraea una sobre galeria y otra sobre y atraea alternar para evitar que el insecto pierda la capacidad de reconocer a su hospedero muy bien ahora sí parece que son todas las preguntas